¿Usted no tiene el asiento, no? No, no, no. Ok, porque yo asiento. Sí, sí, ya me voy. Estaba durando. Estamos usurpando los asientos en el avión para poder hacer todas las imágenes. Pero vos no cuentes nada porque esto no se puede hacer acá. Esto está prohibido. Ya estamos preparados. Acá comienza Bariloche te espera. Prácticamente despejado, está únicamente con humosidad muy alta y la temperatura es de 6 grados. Bienvenidos a Bariloche te espera. En el programa de hoy vas a conocer todas las mejores actividades que tiene Bariloche preparadas para vos en esta temporada 2012. Te vas a sorprender porque hay de todo. De todo para que hagas sobre la nieve, un montón de actividades, un montón de excursiones, también telejuvores para ir a comer, salidas. De todo en esta temporada 2012 que Bariloche te espera. Bariloche es el destino turístico más visitado de toda la Patagonia. En el programa de hoy te vamos a enseñar a hacer curanto, un evento social en sí mismo. Te mostramos un lago a muchos metros de altura que se congela y en el que podés patinar. Nos vamos con Vicky Cipolitaquis a la isla Victoria y los Arrayanes, en Catamarán. Nada mejor que pensar en unas vacaciones soñadas. Y para esto es recomendable elegir muy bien dónde vamos a hospedarnos. Hoy te mostramos de cerca el Yau Yau. Catedral ya empezó a recibir los primeros contingentes que pudieron disfrutar y divertirse en la nieve. Estuvimos en la apertura del Cerro Catedral. ¿Querés conocer la increíble sensación de volar a través del bosque? Hoy te presentamos el Canopy, lo nuevo en turismo aventura. Todo esto y mucho más para que pases las mejores vacaciones de invierno en América. Bariloche te espera. Y ahora sí llegamos a Bariloche. Estamos todos felices. Está por venir la nieve. Hace mucho frío, pero nosotros estamos con mucho calor. Estamos ubicados en Puerto Pañelo y atrás mío está el Yau Yau, donde estuvo mi compañero y gran persona Dani Ambrosino. Y a mi derecha tenemos el hermoso Catamarán que nos va a llevar a mí, a la isla Victoria, que es mía. Sí, la compré toda para ustedes. Así que vengan que en 45 minutos estamos ahí. ¡Chau! Ahora sí, esta es mi gente, este es mi público. ¿A dónde vamos ahora? ¿A qué isla? ¡A mi isla! ¡A mi isla! Esta es mi gente. ¡Victoria! 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 Este es mi público. Vamos todos a mi isla, están todos invitados. A ver, ¿qué vamos a ver en esta isla, en la isla Victoria? Porque la verdad, es mi isla, pero es la primera vez que voy, chicos. ¿Qué vamos a ver? A los Arrayanes. ¿Y qué más? ¿Vos qué de Arrayanes? No sé. ¿Y qué hay en la isla? ¿Qué es lo que más le gusta ir a la gente? ¿Por qué va a la isla Victoria? ¿Qué hay? No sé, porque es una isla virgen. Con razón es mi isla. Se dice que es una isla hermosa, por eso vamos a grabar desde esta isla. Así que vamos con toda mi gente, este es mi público, a la isla Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. Gracias, chicos. ¿Has escuchado? Les quiero contar algo, porque ustedes capaz no saben si yo estoy acá parada haciéndoles una nota. Empezamos, hoy llegué a Bariloche, gracias amor. Su presencia. Hoy llegué a Bariloche, la verdad que estoy muy feliz. Empezamos a hacer un programa que se llama Bariloche te espera, todos los domingos por América. Así que los... El primer programa estamos ahí. El primer programa es de ustedes, chicos. ¡Bravo! Estamos arriba en la terraza de este barco y pasa algo insólito que nunca vi. Con una acetita en la mano vienen las gaviotas a comerte mi mano. Miren esto. Chicos, se fueron todas las gaviotas. ¡Adiós! Y ahora sí, estamos llegando al lugar fundamental. Nuestro amigo el Capitán. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias, la verdad que es un placer. Bariloche está hermoso. Tuve muy pocas oportunidades de venir y nunca la vi tan linda como esta vez. Pero a ver, contame, ¿cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Enrique, yo sé bastante que ya soy capitán acá en el lago. ¿Cuántos años? Acá hace siete años. Yo tengo un sueño, ojalá me lo puedas cumplir. Quiero ser capitana, ¿me podés cumplir este sueño? Dale, todo tuyo. Te lo dejo. Pero no vamos a chocar. No sé, se fue el capitán. Chicos, quedemos agregándote. Viene un marquito allá, ¿no puedo chocar? ¿Y si doblo, dobla esto? A ver, ¿puedo probar? A ver, quiero probar, ¿eh? La verdad, está doblando. Ay, qué bueno, me encanta Bariloche. Gracias por hacerme mi sueño realidad. Me encantó manejar este barco. Estoy feliz de estar en Bariloche. Así que les voy a seguir mostrando mucho más para ustedes. Gracias por compartir esto con nosotros. Hay un fenómeno que ocurre solamente una vez al año y tan solo unos días. Se trata de una laguna a dos mil metros de altura. Se congela la tierra, se congela la laguna y la gente puede aprovechar solamente ese momento para patinar. Claro, todo eso siempre antes de la gran nevada. Lo único que tenés que hacer es estar en el momento indicado, en el lugar justo y tener los patines. Estamos sobre la laguna Tonche. Evidentemente hace bastante frío, así que aprovechando los últimos días, nos regala este lugar increíble que las bajas temperaturas a estos más de 1.600 metros. Gracias. Gracias.